¿Cómo se ha estudiado la cultura de la Edad Media? ¿Cuáles son los aportes de cada época, de cada etapa? En la antigüedad, por ejemplo, en Babilonia, su numeración, sus operaciones que son especiales, se les enseña a los niños cómo operar en otros sistemas, sistema base 60, por ejemplo, que es diferente al nuestro, sistema base 10. Ahora hay una forma amigable de presentar la matemática, ¿no? Antes era un mito que se temía mucho en la matemática. Claro, por eso es que ahora usamos materiales, materiales didácticos. Aquí presentamos la sucesión de Fibonacci. Entonces, los conejitos se procrean usando la sucesión de Fibonacci, que es matemática la sucesión de Fibonacci. Entonces se ha presentado eso. En la naturaleza tenemos aquí la piña, el girasol, que están distribuidos usando la sucesión de Fibonacci. O sea, la matemática está en la naturaleza, está en los animales. Otro ejemplo, por ejemplo, en los incas, ¿cómo abordaron la matemática a los incas? Los incas tienen sus quipus, donde guardaban los resultados de todas las estadísticas que llevaban en el incanato. Y traducido a una yupana, donde se terminaba de hacer las operaciones. ¿Cuántos jóvenes y de qué ciclo los están acompañando en los estados? Los de cuarto año y de segundo año en esta vez. ¿Son dos salones que están acompañando? Dos salones. ¿Ellos ya están preparados para enseñar la matemática en la colección? Claro, ellos llevan el curso todo el año y hacen, no solo estos proyectos, hacen muchos proyectos más, que los van presentando en el aula. Pero escogemos algunos, lo que a ellos más les gusta, los que pueden probar, mostrar con cosas que les atrae a los niños. Entonces los presentamos acá, porque después ellos tienen muchos más. ¿Qué le dirían los padres a la comunidad sobre que ya es la matemática actual, no? Bueno, que no le tengan miedo, que la matemática es bonita, es divertida y la podemos ver en cualquier circunstancia de la vida diaria. Bueno, también estamos acá con un alumno, cuéntanos tu experiencia acá en la feria. La experiencia, bueno, es muy satisfactoria, me he divertido mucho, estoy divirtiéndome mucho estando aquí, poder explicar cómo se va a aplicar la matemática en la naturaleza, utilizando la asociación de Fibonacci, que es el tema que vamos a tratar. Correcto, muy bien. Estamos también con la señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Damaris Carranza, bueno, y yo estoy contenta de poder transmitir todos los conocimientos que estamos aprendiendo aquí en la universidad, poder transmitirlo a aquellos que de repente piensan que la matemática es solamente transmitida en una pizarra, ¿no? Y de esa manera se aprende, ¿no? Y sin embargo podemos aprender mucho de la naturaleza, ¿no? Ver la matemática presente en la naturaleza, e incluso en el arte, ¿no? En la música también, como es el número aureo que lo podemos encontrar en la música, en las esculturas, ¿no? Correcto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.